¡Vamos a ver qué pasa también con otra ubicación! Tropeos 1450 Nos vamos a encontrar allí en la categoría producción y distribución en el rubro agua de misa envasada Porque el premio Planeta esta noche es para... ¡El satélite! Lo recibimos también con un aplauso Bienvenidos Vaya mostrando Vamos a ir a poner toda la presa del agua a su mesa Llega a través de la distribución del satélite Esta noche se ha convertido en el premio Planeta 2016 En el rubro agua de misa envasada puede pasar por aquí un mencitos pero un mencitos Buenas noches Bueno, muchas gracias a los grupos G.E.M. por la invitación Agradecer especialmente a todos nuestros clientes A Parrella Alberto y Presente Bueno, gracias por ello, a todos nuestros clientes por confiar siempre en nosotros Y bueno, que tengan excelente noche Gracias chicos Contento con su premio Planeta 2016 ¡Exatélite! ¡Exatélite!